Mi hermano es Jonathan Martínez Tijera ¿Qué pasó el 16 de enero? Bueno, a las 2 de la madrugada Bueno, cuando llegamos al Semejo de Coaula Fuimos a ver, para ir a reconocer al cuerpo de mi hermano ¿Cómo lo reconocieron? En base de unas fotos que nos enseñó el encargado ¿Tuviste contacto con el cuerpo? No, no nos quiso enseñar el cuerpo Que ya estaba mal el cuerpo En estado de... Que estaba mal, que estaba putefacto creo Sí, entonces él dice que no tenía autorización Y que no podía ya mover el cuerpo ¿Cómo te entregaron el cuerpo? Este... Para estar bien informado, entra a la página de ADN Informa y dale me gusta Y para que no te pierdas ninguna nota Presiona el icono de 3 puntos Da clic en Siguiendo y presiona la opción Ver primero O si lo prefieres, también estamos en Instagram Búscanos como ADN Informa Y presiona el botón Seguir Siguiendo y presiona el botón Seguir A generar esa word Te han escuchado nervios A generar esa honra